Un sujeto en moto, tipo repartidor de comida rápida, agredió a balazos a los ocupantes de un auto BMW de color blanco sobre la avenida central en el municipio de Zapopan, esto frente al trompo mágico. La policía municipal de Zapopan informó que el motociclista se emparejó a los ocupantes de un auto BMW y les disparó a corta distancia. El copiloto de la camioneta murió al instante debido a las lesiones que presentaba, en tanto que el conductor fue llevado de urgencia a recibir atención médica y su estado de salud era reportado como grave. Fueron militares quienes fungieron como primer respondiente y se encargarán de iniciar con la carpeta de investigación sobre la ejecución.